En la forma ordinaria de la misa existen diversas plegarias eucarísticas. La plegaria eucarística 1 o canon romano, es la plegaria eucarística por excelencia de nuestro rito. Debe usarse cuando tiene un comunicantes, es decir, un reunidos en comunión y un anki jitur, es decir, un acepta señor en tu bondad, propios, como en Navidad, o Pascua. Es conveniente usarla en las fiestas o memorias de los santos que se incluyen en este texto. La plegaria eucarística 2 está basada en la anáfora de Hipólito. Puede usarse con su prefacio o sin este. Es mejor usarla los días ordinarios entre semana, pero no de modo habitual en domingos y solemnidades. La plegaria eucarística 3 subraya el carácter sacrificial de la misa, y deriva en gran parte del canon romano. Será mejor usarla los domingos, solemnidades y fiestas con un prefacio adecuado. La plegaria eucarística 4 deriva de la gran anáfora de San Basilio. Hace un recuento de toda la historia de la salvación. Tiene un prefacio propio que forma una unidad, por lo que no puede decirse sin este prefacio. Por tanto, no puede usarse cuando la misa del día tiene un prefacio propio. Es conveniente reservarla para las solemnidades o para una comunidad que tenga conocimiento de la Escritura. Además, existen dos plegarias eucarísticas llamadas de la reconciliación, que se usan en las misas en las que se presenta el misterio de la reconciliación, como las que son por la paz, por el perdón de los pecados o en cuaresma. También existen cuatro plegarias eucarísticas que pueden usarse en las misas para diversas circunstancias. La primera hace referencia a la unidad de la Iglesia. La segunda al camino de la Iglesia a la salvación. La tercera a Jesús como camino al Padre. Y la cuarta que Jesús pasó haciendo el bien. Finalmente, hay tres plegarias eucarísticas que pueden decirse en las misas con niños. Antes de la misa el sacerdote debe elegir cuál plegaria eucarística dirá. Puede poner una cinta en ese lugar o al inicio puede dirigirse directamente a la plegaria gracias a los separadores que están en el filo de la página correspondiente, y que indican el número de plegaria. El propio sacerdote, el diácono, el ceremoniero o un acólito. Cambian las páginas mientras avanzan. Para cambiar las páginas existen unas tiras de cuero en el borde de la página. Estas tiras facilitan el cambio de página a los sacerdotes que después de la consagración y hasta las purificaciones no tocan nada con las yemas de los dedos con las que tomaron el cuerpo de Cristo.